Esta tarde en el Noticiero Telemundo tenemos lo más reciente que sucede en la ciudad de Ferguson, pero además en otras ciudades del país, aquí en Miami, dos vehículos de la policía amanecieron incendiados y las autoridades investigan si hay una relación con la tensión que se vive a nivel nacional. Esta tarde en el Noticiero Telemundo, a las 6.30, 5.30 Centro.